Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo regular nuestra velocidad de la tornamesa si en el caso de que no tengamos el regulador este que nos indica cuando la tornamesa está en su adecuada velocidad del plato bueno esto es una alternativa, en este caso es de 33,33 y 45 rp, tenemos dos líneas según la correspondiente es a la revolución, en este caso es de 50hz, 50hz la página de descarga es esta, Benito Gym, yo igual les voy a dejar el enlace en la descripción del video de descarga bueno esto es en el caso de que no tengamos esto para la tornamesa tradicional entonces esto se coloca acá, se desprime en una hoja A4 de esa normal de computadora hacemos un ojero bien en el centro y lo ponemos acá ¿qué es esto 50hz? bueno, 50hz es la frecuencia de la luz que tenemos en el techo, digamos, la lamparilla o la bombilla no se como lo dicen ustedes bueno, hay de 50 y 60hz según la correspondiente a su localidad es la que tienen que usar ¿qué pasa? en este momento yo tengo una lampara de LED y hay mucha luz en el ambiente y no vamos a ver nada pero en el caso que suceda eso es porque no están usando la frecuencia correspondiente al bombilla que tengan en la instalación ahora vamos a poner play vamos a ver que la velocidad está calibrada en 33 RPM pero aquí no vemos nada ¿no? aquí lo que vemos gira pero no vemos exactamente nada bueno, eso sucede porque los 50hz no están correspondiente a la luz que tenemos también entonces vamos a tener que probar con uno de 60 yo acá no tengo de 60 impresos pero ustedes cuando hagan van a ver que funciona entonces va a suceder que las líneas estas acá las van a ver quietas digamos entonces el efecto del ojo se ve quieta y va a pasar lo mismo que acá que los puntos quedan quietos y eso significa que tenemos calibrada la velocidad de rotación del plástico ¿ya? y bueno yo le voy a pasar el enlace acá como ya hablamos ya tiene para tanto 45 como 33 RPM bueno eso sería todo y una hoja como esta es tan útil como esta 12 croisadas 22Maxi 23 24